Muy bien, señores, estamos en las instalaciones de la Municipalidad de Casagrande. Hemos recurrido porque la Subgerencia de Desarrollo Económico Local está organizando una capacitación conjuntamente con el fiscal. Vamos a conocerlo, doctor. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre y su saludo para toda la provincia de Asco? Muy buenas tardes. Mi nombre es el doctor Nelson Raúl Saldaña González. Soy fiscal adjunto provincial titular de la Tercera Fiscalía Provincial de Familia de la Ciudad de Trujillo. Y estoy acá para... he venido a mi tierra, a Casagrande, invitado por la Gerencia de Desarrollo de la Municipalidad Distrital de Casagrande, para dictar una conferencia sobre la violencia familiar y sus consecuencias legales y sociales. ¿Qué es lo que está pasando referente a lo que corresponde a lo que es la violencia familiar, doctor? Podemos apreciar de alguna manera que los casos de violencia son cada vez más frecuentes y más comunes. lastimosamente y se pueden apreciar a través de las cifras, cómo es que van dejando más víctimas, inclusive fatales. Sí, justamente nosotros, el Ministerio Público, en el Distrito Fiscal de la Libertad, estamos preocupados por los altos índices de violencia familiar que está sucediendo, no solamente en la libertad, sino en todo el país. Por ejemplo, hasta ahorita tenemos más de 41 feminicidios en lo que va del año, en el año 2019. En el 2018 tuvimos 149 casos de feminicidios y todo esto nos genera mucha preocupación. Las autoridades judiciales, las autoridades del Ministerio Público y tanto los gobiernos locales como los gobiernos regionales, con tanto el sector educación, el sector Ministerio de Trabajo, y todos los ministerios del Estado peruano, estamos preocupados porque nosotros necesitamos venir a las familias y hacer una labor de prevención, explicarles a ellos por qué se da la violencia familiar, por qué estamos luchando con los estereotipos, la masculinidad, el dominio, el dominio de la relación por lo general que maneja el hombre. Y esto trae como consecuencias que las parejas, las exparejas, vengan y en este caso el 89% sufra de violencia más las mujeres. ¿Qué hacemos en este caso cuando es que somos víctimas de esa violencia familiar? ¿Cómo debemos actuar? Definitivamente tiene que uno realizar la denuncia, pero es un poco crudaproducente y a veces genera desconfianza, un poco de temor, ya que regresamos a vivir conjuntamente con nuestro agresor. ¿Qué hacer en este aspecto, fiscal? Justamente nosotros, la capacitación que también damos, no solamente a la población, es que también nuestras autoridades, en el caso de la Policía Nacional, de todas las autoridades que estamos inmersos, los operadores de justicia, tenemos que actuar con perspectiva de género. ¿Qué significa? Que cuando venga la víctima, tanto a la fiscalía como al juzgado de familia y a las comisarías, nosotros todos estamos obligados a recepcionar la denuncia sin que a esta víctima nosotros usemos qué para qué has venido. O sea, nosotros mismos usamos estereotipos y quiere decir que cuando la víctima llega, por lo general la mujer ya siente esa desconfianza de las autoridades. Entonces la idea es cambiar un chico, que todas las personas, todos los funcionarios del Estado que estemos involucrados en este tema de la violencia, sepamos actuar ante una denuncia tan grave como es cuando viene la pareja, o en este caso la mujer viene a poner la denuncia, inmediatamente se tiene que actuar y activar todos los protocolos que tiene tanto la Policía Nacional, que tiene el Ministerio Público y que tiene el Poder Judicial. En el caso de las comisarías, cuando una víctima llega a poner la denuncia de violencia familiar, ¿qué es lo que tiene que hacer inmediato? Pero supongamos que esa mujer llegue violentada, con golpes en la nariz o puñetes, y se notan los moretones, inmediatamente la Policía Nacional tiene que actuar y si es en flagrancia, se tiene que ir a buscar al agresor para detenerlo. Y si es posible, si el agresor está metido en su casa, hay que allanar el domicilio y sacarlo. ¿Por qué? Porque nosotros inmediatamente se lo trae, se lleva a cabo las diligencias, se pone de conocimiento al fiscal penal de turno. Si hay menores, si hay adultos, también interviene la Fiscalía de Familia. Entonces la ley es bien clara en estos temas. Una vez que se ordena que se lleve el médico legista, para que la víctima pase por el médico legista, pase por una pericia psicológica, e inmediatamente, en 24 horas, la Policía Nacional tiene que remitir a los juzgados, sus especializados de violencia familiar que están en la corte, en la tacha. Muy importante el que no se puede dejar de lado la denuncia, ya que sin denuncia no hay delito fiscal. Es importante decirle a todas las mujeres que son agredidas, el mensaje va de la Fiscalía, que el agresor no va a cambiar, el agresor necesita terapias, porque son personas que también, ellos vienen, sabemos que estas personas agresoras, de repente vivieron en un hogar violento, porque mucho se dice que cuando un niño es violento, cuando un niño ve violencia en el hogar, o vive, convive con la violencia de sus padres, de hecho que su proyección en el futuro de ese niño va a ser un violento. Entonces lo que queremos evitar es prevenir, dando este tipo de conferencias, dirigidas a toda la población, que de paso les invito a que vengan para que escuchen. La fecha fiscal, la fecha, el lugar y la hora para que puedan asistir a esta importante capacitación, a esta importante conferencia, y poder de alguna manera romper estas cadenas, o este círculo tan malicioso que nos hace tener una sociedad de alguna manera con los más altos índices de feminecidos y violencia familiar. La invitación está para el viernes, este viernes 12, a las 4 de la tarde, acá en el salón, en el auditorio de la municipalidad, para que vengan a escucharme sobre la experiencia que tenemos nosotros como magistrados respecto a la violencia familiar y sus consecuencias legales y sociales. Porque trae consecuencias legales, trae consecuencias sociales. Que de verdad, si nosotros, nuestra idea es prevenir, conversar con las madres, con los padres, para que, lo que buscamos nosotros, buscamos que actuemos con perspectiva de género, buscamos una igualdad entre el hombre y la mujer. Sabemos que tanto biológicamente somos diferentes, pero buscamos, en nuestros derechos, buscar una igualdad entre la mujer, ¿no? Y eso es lo que queremos, ¿no? Es prevenir para que ellos, nuestros, los padres de familia, las mamás, sepan criar, porque no se olviden que están criando niños en desarrollo. Entonces, eso es lo, por eso es importante, y bueno, en este caso, le doy, le agradezco a la municipalidad que me hayan invitado para dar esta charla. Muchas gracias.